hola chavales estamos en un medio más estamos aquí en el tour de francia con él tiene hasta nada que ya sabéis que vamos en la mierda hoy en la etapa que llega en suiza pero ya todas las demás que vienen son etapas de montaña eso sí conseguimos una nueva victoria con fabián pero nos metieron tiempo así que vamos muy mal da igual porque esto es una jornada descanso y mirarlo lo que se viene fijaos de mozón crono crono bueno etapón etapón vamos yo creo que quiero intentar por lo menos llegar al podium por lo menos al podio un tío si la verdad estoy haciendo las la verdad que yo creo que es el tour en el que estoy jugando más valiente o sea porque los demás ayer en plan el último puerto o sea solo creo que me falta en esta partida hacer una etapa de de controlar yo el ritmo con mi equipo hasta nada aunque no sea el líder poner el ritmo que a mí me parezca conveniente y yo creo que lo voy a hacer porque con chris flu no salió bien con alberto contador también con nairo quintana ya sabéis que la cagamos en la bajada también donde perdimos tiempo también con níbal y pues exacto ahí bueno conservar el maillot amarillo con un puerto lo va a conservar y terminar los 20 primeros con la luna esta etapa es en la que fue en la realidad muy dura pero en el juego no creo que se haga tan dura así que simplemente nos remitiremos a jugar un pelín por detrás y ya está como digo no responde nada porque en las etapas de fijaos de mozón y eso lo veremos bien probablemente que ganes hagan porque como vemos en el perfil si lo ampliamos hay como una cotita al final top 20 tenemos que hacer el mayor de la montaña evidentemente lo vamos a seguir teniendo con fabia aru y nuestro objetivo es ganar la etapa bueno ganar la etapa el objetivo de 20 aunque no nos sirva para nada porque al día siguiente y día de descanso así que bueno nos vemos en el final bueno quedan 20 que lo de los para llegar a acabamos de pasar el puerto de la jornada que hay puntuales y ya veis que quedan 183 en el pelotón está tirando ya hayan etis y sky y también hace un momento estaba tirando 5 para el señor peter se hagan así estos finales para peter se hagan porque es así un poco que pica para arriba también como vemos está philip gilbera y arriba el problema que si se hubiera quedado aquí en el pelotón podría tener alguna oportunidad pero como atacado ya no tiene ninguna porque un minuto bueno si a ver tiene pero yo creo que antes de haber el perfil este final es un poco de colinillas por así decirlo esto es una pequeña bajada ahora viene una pequeña colinilla y va así pero yo creo que antes de llegar va a petar porque quedan 50 está a 55 segundos y yo creo que va a petar porque mira devolver que le tenemos allá arriba está petando o sea ya petado sólo falta gilber y molar este hombre que ya ha petado y que ya ha pasado evidentemente para no fundirse para no petar y ya por aquí vemos al mayor arcoiris creo que molara petado sí porque si no ha bajado mucho el ritmo solamos bajar 10 segundos pero damos que puede petar en los últimos 10 kilómetros porque este ritmo evidentemente para el pelotón es más fácil que para él y encima está tirando tony martín bolín estibar que bien está buena vez sky que está tirando por la posición no por nada vaya ahora sí que está bajando como he dicho antes va a llegar su escapada sobre los 10 kilómetros un poquito más tal vez sobre los 8 el pro o sea la ventaja que puede tener ahora mismo él es que se pare aquí no sé por qué porque muchas veces ha pasado que en mitad de una lanzada han parado de retirar y eso puede ser hombre si llega con esta venta no no va a llegar saber lo digo yo que no va a llegar no porque encima apretado no 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 llega gilbert pero porque apretado y va con el mayor belga no si se está dando ocho pasos y ahora misma para un poco porque estábamos en bajada o sea si hubiera ser un peón para arriba ojito de maría que me lo impara a para un pelín habéis visto que aparente de la curva aquí viene y si no voy a lanzar para quitar aquí ven a ti lanza intentando lanzar la carrera para valeranda apetado y me comió yo el tapón me cago en todo es que a ti se enveración un equipazo de y ya sea dan martín la pusiera en la posición de del líder menos ha caído oscar poni que he puesto y bascar poni un momento en la general igual 24 pues va a perder bastante tiempo y ahora va a salir del top 25 yo creo que no peta alguien más por mí ojalá mientras que lo sea mi equipo de mi equipo porque esta parte final es de petar vale quedan cuatro kilómetros vamos a tirar un pelín un ritmo más potente valverde aquí podría ganar por eso un final así de puncher y ojito de mucho ojito ojo tinkoff etis hay dos por así decirlo dos carros bastante diferenciados aquí llega la subida que eso ya la subida va desde el 4% como digo perfil de puncher por eso ha dicho peter se hagan incluso a la philip ojo que me fondo 2 20 top 20 mes y aquí ojito que se podría explicar tiempo o sea aquí si te pones ojo top 10 no ya venía valverde aquí si te lo propones bueno a ver quita la gente de la general no la vas a quitar sinceramente porque vienen pegados y no la vas a quitar pero vamos les puedes quitar un tiempo potentísimo como estoy diciendo no sé de cuántos segundos os digo porque ya sabéis que aquí va con un poco de delay pero vamos se puede coger tiempo perfectamente aquí está lo dejando lo dejando a novit sabes cambio el fifa por fabián usaves ahí está como mayor de la montaña que lo antes de que acabe el tour tranquilo que lo volveremos a intentar y bueno espero que os haya gustado el vídeo este ha sido un vídeo fácil y tú mira al final la gana bug bugán y bueno como ha quedado por culo veis a por no no baja de posición así que bueno espero que os haya gustado el vídeo de la de suscribiros y nos vemos en el vídeo directo adiós